¡Hola Kikers! ¿Cómo están? Soy Jordana y vengo a darles una noticia que les va a encantar a todas. ¡A TODAS! ¿Y cuál es la noticia Jordana? La noticia es que mi amigo Kike Marín está haciendo un concurso. ¿Alguna vez te imaginaste qué cool sería que Kike Marín fuera a tu casa dándote una serenata acústica y regalándote un 310? ¡Aleluya! No lo creo, baby. Pues ahora, gracias a la magia de Kike Marín Show, esto puede ser posible. Vamos a sacar mil boletos, los cuales podrás adquirir en Ritual Mechica, en la Plaza Cachanilla. El boleto va a costar 50 pesos, o sea, baratísimo, güey. Y si Kike te selecciona como una de las ganadoras, podrás ganarte un Nintendo 3DS, una convivencia con los fans o una serenata acústica de Kike Marín. ¿Cómo la ves? Así es, gente. Pero Jordana, ¿cuándo podemos adquirir los próximos boletos a la venta? Para más información, métanse a la página de Kike Marín Oficial, que es www.facebook.com-kikemarinoficial. ¡Compren su boleto! Hola, soy Kiki Marin, estamos aquí en Galerías del Valle Venimos con nuestros patrocinadores oficiales Urban Clothing ¿Qué onda gente? Soy Kiki Marin, estamos aquí en Urban Street Clothing Aquí con mi compa Rubén ¿Qué onda Rubén? ¿Cómo estás? Bien, bien aquí Estamos en Plaza de Galerías al lado de Telno Urban Street Local 65A Otros señores oficiales de Kiki Marin Show Diciendo que vienen de parte de Kiki Marin Tienen su descuento de ley Ya, nada más con el simple hecho de decir Vengan y dicen, vengan y saben que Mira, probame Kiki Marin Vengo a comprar mi ropa y les darán un descuento muy especial Vamos Acabamos de comprar la ropa oficial para Kiki Marin Show Mejor lugar en Galerías para comprar su ropa Vamos a bailar 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 What's up man? Estamos aquí en Televisa Mexical Acabamos de llegar Tenemos una entrevista en Notivisa Me desvelé editando el primer episodio Pero I'm there 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 Kiki Marin con nosotros Fíjense señores Que Kiki Marin Es un gran personaje aquí en Ijicali Para todos aquellos que no lo conocen ¿Cuál edad tienes? Tengo 17 años Tiene 17 años Y se ha convertido en un personaje Tiene novia Nace más niños que ni se piensa Oye, la doy púlpula Ya le estoy agregando más ¿Qué es lo que hace? Vamos a lo que hace 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 ¡Ajúb! 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 ¡Ajúb!